¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les tengo la guía para conseguir el Juggernaug permanente en el mapa de Revelations Es bastante sencillito, se consigue con una máscara de Keeper, ok? Cosas importantes, si tú te cambias la máscara, pierdes el efecto del Juggernaug permanente Si tú te compras el Juggernaug y aparte tienes este Juggernaug permanente, tienes doble efecto protector contra los zombies Por lo que vas a aparecer un puto Panzer Pro que te aumenta aún más la resistencia Lo primero que vamos a necesitar es conseguir al protector guardián, al Keeper Protector Este tipo tiene que matar alrededor de unos 20 zombies para poder conseguir este casco Realmente es muy sencillo, solo lo convocas, él se pone a matar, deja que rompa unos cuantos culillos por ahí Y de repente van a escuchar un sonido bastante fuerte que indica que ya se activó el casco Este casco se va a encontrar justamente en la parte de Kinoder Totem Pero hay otro requisito que muchas personas como que no tienen en cuenta Y es que necesitas ya tener activado el casco del lobo para que tú puedas tener el del guardián Si no has hecho el del lobo es imposible que te salga este Keeper Tan es imposible que yo termine en la ronda 36 pasando rondas solamente con el protector guardián Y jamás pude conseguir este casco hasta que se me ocurrió señores ir a hacer primero el del lobo Y cuando lo conseguí instantáneamente me apareció el del guardián Entonces es importante de que primero hagan ese Si no lo saben hacer ahí les dejo el link al final del video para que chequen eso porque es un requisito Para poder conseguir este casco si no nunca les va a aparecer Como sea llamen a su protector Que maten los cuantos zombies van a escuchar un sonido bastante fuerte que indica que ya está El casco se localiza exactamente en el teatro en la parte de atrás Y se va a encontrar en la cabeza de unos maniquís Te acercas y lo que dice es lo siguiente Resistencia más un impacto de zombies 50% reducción de daño de guardianes esclavizados El jugador inflige 33% más de daño a los guardianes esclavizados Y el protector guardián dura 30 segundos más Entonces los efectos están bastante buenos Ahora hay una segunda versión de este Juggernoch permanente Este viene siendo el de las furias que son los enemigos esos que no tienen piernas Este se consigue matando muchas furias Este es un poco más tardado Probablemente porque aparecen muchas menos furias que por ejemplo zombies Para conseguir el casco de las furias Ustedes no necesitan usar al protector guardián Simplemente maten furias y lo van a conseguir El casco se ve justamente como este Y lo que les va a dar es lo siguiente 33% reducción de daño del ataque de las furias El jugador hace 50% más de daño a las furias Y resistencia de un golpe más por los zombies Como ven es exactamente lo mismo Mi recomendación hagan de los keepers es 10 veces más sencillo de hacer Y además tiene el beneficio extra de que hace que tu protector guardián dure un poco más de tiempo Pero bueno ahí están las dos maneras que se puede conseguir este Juggernoch permanente Así que pasenla chido señores yo soy el Tío Besk Síganme en mi Twitter si es que llega a ver alguna actualización Hacen esto más difícil Cualquier cosa de este estilo o algún requisito nuevo Se los dejo en la parte de la descripción Así que si ven que de repente no les sale Chequen la descripción a lo mejor y les puse alguna actualización De alguna cosa de que subió Treyarch O algo por el estilo Pasenla chido Síganme en mi Twitter nenes No olviden dejar ese bonito like Y nos vemos en la siguiente Bye ¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos Esta vez les voy a enseñar un trucazo que les va a servir tanto en solo como en cooperativo Este truco les va a permitir a ustedes tener un arma extra sin tener que comprar Mule Kick Prácticamente es un lugar donde nosotros vamos a poder poner nuestra arma Y ya sea que queramos dejarla ahí por un rato para después regresar por ella O queremos prestársela a uno de nuestros amigos también se puede Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ¿Qué onda Manduki?